Amigos, el Centro Comercial City Mall celebra las fiestas julianas con una exposición denominada Guayaquil de Mis Colores. El evento cuenta con la colaboración de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Son pinturas que reflejan la identidad y costumbres de la ciudad, elaboradas por una serie de artistas nacionales. La exposición estará abierta hasta el 25 de julio, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Gracias por ver el video.